Qué bonito, amor Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol Qué bonito amor Y yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses como tú me beses y después me vas Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol Si algo en mí cambió 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 Te lo levo a ti Te lo levo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantas Me lo diste a mí Qué bonito Qué bonito Amor 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 Amor